Las redes sociales sin duda son el lugar en donde las personas no dejan pasar por alto los hechos más insólitos que ocurren en cada rincón del mundo. Y muestra de ello es el video que se ha viralizado en las últimas horas con el famoso trends tendencia de TikTok de mi primera chamba. En el videoclip divulgado por internet se logra observar que una cámara de seguridad captó el momento justo cuando unos presuntos delincuentes protagonizaron un incidente que más que generar susto, causó mucha risa entre los internautas. Según la información proporcionada por medios nacionales, todo ocurrió en la mañana del miércoles 1 de noviembre en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. El video muestra el torpe intento de los individuos por robar una lavadora de una vivienda en la zona. La escena, en lugar de generar inquietud, causó asombro y diversión debido a la desafortunada secuencia de eventos que se desarrollaron. En las imágenes, una señora de edad avanzada se ve conversando con un hombre en la puerta de su casa, mientras otro individuo llega en un vehículo aparentemente cómplice del primero. Los hombres aprovecharon el descuido ya que la mujer se aleja por un momento de la entrada de su hogar, dejando la puerta abierta, lo que los presuntos ladrones novatos aprovecharon para ingresar y sustraer la lavadora. Sin embargo, la situación se torna jocosa cuando al intentar cargar la lavadora en el maletero del automóvil, percatándose de que es demasiado grande para entrar. A pesar de sus esfuerzos por introducir el electrodoméstico, la lavadora simplemente no encaja correctamente. Mientras uno de los individuos sostiene el pesado objeto, el otro intenta ayudar, pero el vehículo comienza a desplazarse, lo que obliga al cómplice a tomar el volante. Mientras tanto, el individuo que sostenía la lavadora corre detrás del auto para evitar que el electrodoméstico se caiga. El incidente no solo involucra a los presuntos ladrones y a la dueña de la vivienda, sino que también llama la atención de un perro y algunos vecinos, quienes se percatan de lo que sucede y salen detrás de los presuntos delincuentes. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.